Hola mis chicas, bienvenidas una vez más, les mando muchos besitos, gracias, gracias por acompañarme en este nuevo video. Como lo miraron el día de hoy, vamos a estar haciendo la reseña de la base de maquillaje de Bisú, que yo sé que ustedes me la habían pedido muchísimo, que ya tenían ganas de ver algo de Bisú aquí conmigo, y pues dije, a ver, Yoshime, ya, por favor, no te hagas del rogar y traerles esa base a las chicas. Así que sí, hoy la vamos a estar probando, vamos a ver qué tal nos queda en esta carita. Si quieres saber si me gustó o no me gustó, quédate viendo el video. Les cuento mis chicas que yo tenía muchísimas ganas ya de probar esta base de maquillaje, porque, híjole, yo creo que la marca de Bisú es tan, tan, tan económica, pero tiene unos productos tan buenos y es demasiado popular entre muchas de ustedes, mis seguidoras. Así que yo dije, no, yo la tengo que tener aquí, la tengo que probar. No es la primera vez que yo la pruebo, porque hace como dos años más o menos que yo estuve en Guamuchil, compré la base, no, no en Guamuchil, fue en Ensenada. Fui a una tienda así especialmente de Bisú, venden puro Bisú, y la compré ahí. Pero, o sea, yo me dejé guiar por las muchachas que trabajaban ahí, les dije, por favor, pruébermela. Y ellas me dieron una que era el tono vainilla. Adentro de la tienda se miraba increíble, pero no, chicas, esa, o sea, me queda demasiado blanca, demasiado blanca para mi piel. Tiempo después voy a Guamuchil e intento volverla a comprar y sorpresivamente, o sea, yo no me acordaba cuál era el tono que a mí me habían dado en Ensenada. Y cuando yo las miré en el empaque decía, ok, esta me queda, la vainilla. Y pues, volví a comprar la vainilla. Ay, no, bien tonta yo. Pues no, me quedó súper, súper blanca. Ahora tuve la oportunidad de volver a comprarla. Y en esta ocasión, chicas, yo pedí el tono número 11, que es Maquiaro. Bisú cuenta con 12 tonalidades. Y pues sí, de todas esas yo escogí el tono 11. Así viéndola, viéndola, creo que sí me va a quedar, no sé, miren, fíjense. Siento que este tono sí puede ir, a lo mejor un poquito más oscuro. No sé, ya veremos ahorita que la pruebe en mi piel. Les vuelvo a mostrar, este es el empaque que ellos manejan. Es un empaque de plástico totalmente y viene con un dispensador. A mí me gusta, ¿saben qué? A mí me gusta este empaque. Se me hace como bien, bien conveniente. Porque si se te llega a caer, pues no te hace un reguero. Esta, chicas, yo pagué por ella, déjenme les digo, porque hay toda una historia detrás de la compra de esta base de maquillaje. Vean, en México, bueno, ya sabemos que dependiendo del lugar donde ustedes la compren, va a ser el precio. En el norte de México está mucho más caro que para el sur de México. Se los digo yo, que soy de Sinaloa y en Sinaloa todo está bien caro. Pero más o menos, si ustedes se meten directamente a la página de Bisú, esta base de maquillaje tiene un precio de 112 pesos. Pónganle pausa en este momento al video y déjenme abajito un comentario de qué parte son y a cuánto ustedes la han comprado para más o menos darnos una idea. Yo aquí la compré, pues en dólares, chicas, en dólares. Déjenme les digo cuánto pagué yo por ella. Creo que pagué como 10 dólares. Sí, 9.99 pagué por ella. Y oh my God, plebes, cuando yo pedí, cuando yo hice este pedido a la tienda, bien chistoso porque me lo enviaron y de repente me llega un correo donde dice que ya me había dejado el correo ahí afuera de mi casa, salgo y no hay nada. Yo inmediatamente le mandé mensaje a la tienda y les dije, ¿saben qué pasó esto? Según el correo dice que me la dejaron y pues no, mis cielas, yo no tengo nada. Y bien raro que al día siguiente estaba el paquete ahí afuera de mi casa. No sé, no sé qué sucedió, pero el caso es que yo ya tengo esta base de maquillaje. Así que hoy la vamos a probar. Algo curioso, chicas, es que yo pensé que esta base era mate, pero no, no es una base matificante. Al contrario, es una base, dice, maquillaje líquido de larga duración cuya fórmula hidratante y de sensación ligera te hará lucir un rostro espectacular y fresco. Así que, híjole, me muero por probarla. Pero antes de probarla, si ustedes miran este rostro tan brilloso, dicen Yoshimi que te echaste en esa cara. Bueno, pues antes de este video, seguramente ya les subí el paso a paso de todos los productos que yo utilizo para cuidar el rostro, para que el maquillaje se mire lindo y demás. Así que les voy a dejar el link de este video porque vale la pena verlo cada segundo, ¿sale? Así que vamos a acercar la cámara y vamos a empezar a probarla. Dios mío, ahí ustedes pueden ver todas mis imperfecciones. ¡Qué brillosa traigo la cara! La vamos a batir y lo que voy a hacer es ponerla aquí, chicas, en la palma de mi mano. Vean, ahí está. No sé si ustedes la alcancen. A ver, miren. No es así líquida, líquida, ¿eh? Es espesa esta onda y la miro muy naranja. Vamos a ver. Creo que le va a ir bien a mi rostro. La voy a estar aplicando con una esponjita. Está un poco naranja. Me hubiera gustado que fuera un poquitín más, como más amarilla. Miren, ahí está. Ahí la voy poniendo. Y la estoy mirando y es exactamente el mismo tono de mi piel, chicas. Vean eso. Es el mismo tono, pero sí. Sí es más oscura comparándolo con el tono que tengo en esta parte de aquí. Definitivamente sí se siente y sobre todo se mira que es una base de maquillaje hidratante, chicas. Así que al leer esto y al saber y al notarlo ahorita que lo estoy poniendo, les puedo decir automáticamente que para todas mis chicas que tengan su piel grasa, tienen que sí o sí aplicar polvo. Porque si no, pues no les va a durar para nada la base. Si está un poquitito oscura. No, si está oscura para mí, chicas. Híjole. Pero ya sé lo que pudiera ser. Voy a agarrar el tono vainilla y lo voy a mezclar para ver qué tal nos queda. No, es que así siento que me super mega bronceé. Vean. Ya este es solo el segundo pom, chicas. Y sigo... Yo creo que voy a necesitar un poquitito más, pero se mira muy bonita la base de maquillaje. Así lo único que estoy mirando, se mira muy bien. ¡Guau! Vean cómo se mira de oscuro, chicas. ¡Ay, no! El chiste es que nunca doy con bola. Aquí tengo el otro tono. Y no era vainilla, chicas. Rectifico. Era el tono 10. Fíjense, es un tono antes. Este es el tono rompope. Y yo no sé por qué siento que me queda demasiado blanco. Y es bien, bien amarillito. Miren, ahí está. Lo voy a poner... Lo voy a poner encima y voy a tratar de mezclar los dos tonos. ¡Oh, sí! Ya con este encima, chicas, creo que este me da un mejor... Sí, sí, sí. Vean, me da un mejor tono. Me gusta mucho más cómo se empieza a mirar. Pero ¿saben qué? Por sí solo el tono 10, siento que no. Que no me gustaba. Se miraba muy... No sé. Vean, muy blanquisco en mi piel. Miren qué bonito está agarrando el tono. Este, así mezclado estos dos. Así sí, miren. Así sí me está gustando. Vean qué diferencia. En esta parte me miro como quemada tostada y ya en este se mira más clarito. Voy a poner otra pompita porque me hace falta arreglar el tono de este lado, chicas. Cuando yo voy a mezclar bases, no crean que lo hago así, ¿eh? Primero, o sea, lo pongo aquí y los mezclo y ya ahora sí lo pongo directo al rostro. Pero como no sabía que me iba a quedar tan oscuro, pues ni modo. Así lo tuvimos que hacer, pero no les recomiendo que hagan esto. Sí, definitivamente se mira mucho, mucho, mucho mejor. Miren. Le ves, ahí está. Esa es como, pudiéramos decir, la primera capa de maquillaje que pusimos. Obviamente está mezclado. Algo que sí quiero decirles es que, Dios mío santo, esta base de maquillaje es demasiado hidratante. Demasiado, demasiado, demasiado. ¿Y saben qué les puedo decir hasta ahorita? Es que esta base de maquillaje oxida, pero por completo. Cualquiera de los dos tonos que yo utilicé, recuerden, utilicé el número 11 y el número 10 y los dos han oxidado. Para las personas que no saben qué es oxidar, es que cuando la base le da el oxígeno, o sea, el aire, empieza a cambiar de tono, o sea, se hace un poco más oscuro. Es igualito, es el mismo proceso que pasa, por ejemplo, con las manzanas. Cuando ustedes la parten, les da el aire y empieza a hacerse oscurita la manzana. Bueno, igualito pasa con algunas bases de maquillaje, no todas. Pero esta, esta sí, de plano, sí les sucede eso que les estoy diciendo. Está oxidando. Es demasiado luminosa, muy, muy luminosa, lo cual me hace pensar que a lo mejor mis chicas que sufren de piel grasa, pues no la van a amar mucho, pero por el contrario, mis chicas que son de piel seca, la van a adorar. Ahora, no todo está perdido, ¿eh? Podemos sellar esta base de maquillaje, sí o sí, y creo que para piel grasa, sí va a servir. Otra cosa que les quiero mencionar hasta ahorita, es que esta base de maquillaje no seca, o sea, o al menos no seca rápido, porque ya tengo, no sé, ¿qué serán? 4 o 5 minutos con la base puesta, y es hora que no seca. todavía es, miren, si yo le paso el dedo ahí, ahí queda marcado, ¿sí ven? Y es porque la base no está seca. Vamos a pasar un poco la esponja por encima. Voy a esperar otros, no sé, 5 minutos, y vamos a ver, pero sí ya, 5 minutos, y que la base siga así de mojadita. Vamos a pensarla. Chicas, ahí está. O sea, ya he pasado 5 minutos más, incluso yo creo que más, son 6 o 7, y la base de maquillaje sigue muy, muy fresca. Se sigue viendo muy mojadito, y es que no nada más se mira, sino que realmente sí está muy mojada, así que sí o sí tenemos que utilizar un poco de polvo para sellar esta base, porque si no, en cuestión de una hora, ya no vamos a traer nada, y vamos a traer un manchadero por todos lados. Voy a estar utilizando este polvito translúcido, chicas. Vean, puse un poquitito de polvo aquí, y poquito a poquito voy a ir aplicándolo. Vean como ya la base de maquillaje se empieza a ver, pues mate, ya no se mira tan luminosa, tan mojada, como si estuviera uno sudada. O sea, a mí realmente eso no me gusta. Por más que tenga piel normal, no me gustaría andar así, con una base de maquillaje que me haga lucir como sudada. No, sin embargo, para mis chicas que sí sufren de su pielecita así, más seca, la van a amar. Creo que les va a gustar mucho así naturalita. Vean como ya se mira como aterciopelada de este lado, y ya de acá todavía se alcanza a ver muy mojada. Que les digo, también se disfruta este tipo de término en la base, pero no es para todos. O sea, les digo, yo prefiero este más bien, o sea, más un poquitín mate. No tan seco, seco, pero que no ande haciendo un reguero por todos lados. O sea, que se me manche. Aplicamos polvo translúcido, y creo que ya a este punto la base, uff, me encanta. Creo que la base se mira mucho mejor, chicas. ¿Ustedes qué opinan? Chicas, les quiero decir que puse un poco de corrector en esta área. Ya llevo más o menos otros cinco minutos. Quiero ver qué tanto cambia la base de maquillaje. Déjenme, me hago los contornos, y ya ahorita vuelvo y les cuento si me gustó, si no me gustó, o qué pienso. Hasta ahorita, chicas, la base se mira muy, muy, muy bonita. Se mira muy linda, pero sí, déjenme aplicar contornos, y ya ahorita les vengo con mi veredicto final. Plebis, ya estoy de vuelta con ustedes, y díganme qué tal se mira la base de maquillaje así, a través de esa pantalla por la que ustedes me están mirando. Vean, ya puse correctores, puse polvo, puse contornos también, puse fijador de maquillaje. Yo ya estoy lista, chicas, para decirles qué me parece esta base de maquillaje. Obviamente la quiero mirar así de cerquita, súper, súper, súper cerquita, para poderles dar una opinión más certera. Les vuelvo a repetir, chicas, yo en esta ocasión utilicé dos tonalidades. No era el plan inicial, claro que no. Lo que yo pensaba que iba a utilizar era la número 11, pero terminé mezclándola con la número 10. La número 10 es el tono rompope, y la número 11 es el tono maquiato. Este fue el resultado mezclando las dos bases de maquillaje. Así de simple vista, chicas, la base de maquillaje se mira muy, muy, muy bonita, se mira muy linda. Digo, tiene mucho que ver también una preparación de rostro y demás, pero en sí la base sí se mira muy linda en la piel, chicas. Pero sí tengo que decirles algo que no me gustó, y es que oxida demasiado. O sea, cuando digo demasiado, es demasiado. Y esto viene a ser algo, algo como que hacia abajo, porque no es tan fácil encontrar el tono perfecto para su piel. Vamos a suponer que ustedes fueron a la tienda, les pusieron la base de maquillaje, en la tienda les quedó muy perfecto, pero de repente, cuando llegaron a su casa, se miran muy oscuras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso es un gran no al momento de yo comprar las bases de maquillaje. No me gusta que oxiden tanto. Digo, a veces la podemos arreglar, pero por ejemplo, en mi caso, tuve que utilizar dos bases de maquillaje. Algo que yo quiero que les quede bien claro, es que yo lo hice para poder igualarlo. Pero, si ustedes no tienen este problema de hiperpigmentación que yo tengo, pues ustedes no creo que lo vayan a utilizar. Les digo, la base de maquillaje se mira muy bonita, pero sí oxida demasiado. Otra cosa que les quiero comentar, es que no es de alta cobertura, es de una cobertura media, se mira muy bonita, pero sí hay que tener en cuenta que tanta cobertura nos da para aquellas mis chicas que tienen, no sé, más imperfecciones en el rostro, como marcas de acné o acné muy muy rojito. No estoy tan segura que les vaya a cubrir completamente. Cuéntenme cuál ha sido la experiencia, si este ha sido el caso de ustedes. La cobertura, les digo, es media. Para mí está perfecta, pero digo, cada quien tenemos necesidades muy 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 diferentes. Algo también que les quiero mencionar, es que esta cosa tarda muchísimo en secar. O sea, yo tardé como unos 15 minutos con ella, y esto no secaba, y no secaba, y no secaba. Así que sí o sí, tienen que poner un poco de polvo encima, porque si no, se van, o sea, van a empezar a manchonear todo, y eso no está padre. Y después de una hora, ya no van a traer nada de maquillaje. Se les van a mirar como unos parches muy muy feos. Así que sí, mi tip sería que tienen que sellar con polvo, y eso va a hacer que la base se mire increíble. No se siente pesada, chicas. Es muy ligera. Eso me encantó. Me encantó que sea tan ligera en el rostro, que no la sientan acartonada, no se siente apastelada. No me marcó más las líneas de expresión. Esta que tengo aquí, esa es otra historia. Por si se llegan a preguntar, o me llegan a decir, Yoshi, pero mira, fíjate cómo se te marca. No, esta cosa es otra historia. La piel se mira muy muy linda, y les digo, no se siente pesada para nada. Yo tengo textura en la piel, y siento que no me la logoto más, así que eso también me gusta mucho. En cuanto a la duración, chicas, ¿cómo les puedo decir? Las bases de maquillaje que digan que son de alta duración, no trabajan por sí solas. Siempre ustedes tienen que llevar una buena preparación de rostro, y un muy buen fijador de maquillaje. Así que, en esta ocasión no vamos a, pues no vamos a calificar tanto la duración en sí, porque pues tendría que pasar todo el día grabándoles. Creo que es una base que podemos utilizar tanto pieles grasa, como pieles secas, como pieles normales. Simplemente hay procedimientos que deben de seguir. Si tú eres piel seca, no vas a necesitar sellar, pero para nada. Creo que te va a ir muy muy bien. Te va a hidratar muy lindo esa piel. Si eres piel normal, sí te aconsejo que apliques un poquitito de polvo. Y si eres piel grasa, bueno, hazte tu baking, para que puedas lograr un efecto muy lindo. Vean, es que hace como un efecto porcelana en la piel. ¿Sí o no? Me encantó. O sea, a mí me encantó. ¿Qué es lo que pienso? ¿La recomiendo o no la recomiendo? Saben que ahorita estaba platicando con mi hermana Daisy, y dice que ella en sus tiempos de pubertad le sacó granos. De eso les estoy hablando de hace 10 años más o menos. No sé si ya Bisú reformuló, porque todas estas empresas están siempre reformulando sus productos. Así que no sé, ustedes han tenido alguna experiencia como esta. Cuéntenmela aquí abajito en comentarios. Yo sí recomiendo esta base de maquillaje. Siento que sí es una base de maquillaje bastante padre, con una cobertura buena, con un precio bastante accesible, con una cantidad bastante buena de producto. Sin embargo, sí siento que deben de tomar muchísimo en cuenta la cuestión de la oxidación, y la cuestión de que no seca. Es todo lo que deben. Si para ustedes no hay problema en que la base se oxide, y la pueden arreglar con un buen corrector, un poquito más claro que su tono de piel, entonces no hay problema. Pero creo que esta base sí está bastante padre. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Cuéntenme, ¿Les sirvió o no les sirvió esta reseña? Las quiero leer aquí abajito en comentarios. Y pues nada, yo sin nada más que decir, no, si tengo algo más que decirles, síganme en todas mis redes sociales, por ahí ya las voy a estar esperando. Yo desde acá les mando un besote, y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao, chao!